Hola a todos mis amigos, hoy estamos en Caurichaca que se ubica del centro poblado de Guarichaca a 10 minutos que lleva la carretera central a Pucajaga Amigos y una cosa más, yo no estoy solo, estoy como siempre con mi hermanito estoy aquí y él se llama Marquis y mucha gente nos ha comentado que por aquí hay demasiada trucha y nosotros estamos yendo a ver si es verdadero y por eso hemos venido a conocer más sobre Caurichaca Vamos a continuar nuestra trayectoria con mi hermanito ¡Suscríbete al canal! Justamente estaba necesitando quien me acompañe, quien me ayuda a ir por los ríos a pescar De hecho ya encontraste la magia ¡Vamos amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí amigos esto es el río de Caurrushaca! ¡Ahora sí vamos a pescar! Chau, chau. Chau, chau. Amigos, por aquí hay demasiado pequeño. Ahora se lo comió mi lombriz, miren. No hay, por aquí hay demasiado chiquito. Vamos por arriba, amigos. Un señor me contó que por arriba hay truchas grandes. ¿Fondo? Ajá, por el fondo hay truchas grandes. Vamos, amigos. Por ahí vamos. Ya falta poco, ya está por arriba. Ya falta muy poco, ya. Amigos, venguen. Está picando. Grande, grande. Amigos, venguen. Amigos, venguen. Son grandes. Una sustapa. ¿Las truchas acá son así grandes? ¿Sabes? Así es, por aquí son demasiado grandes las truchas. Cuando tú pesas con un carrizo delgado, lo puedes romper cuando jalas con fuerza. Amigos, venguen, 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 venguen. Miren, amigos. Atrapamos grandes por este río, amigos. Hay más grande que esto. ¿Estás más grande? Sí, esto nada más está mediano. Hay más maduros. Otros son rojos. Encima, otros parece al cuirizón. Ay, mira. Qué lindo. Por aquí los andos también son medio negros. Por eso hay estos tamaños, porque la gente no viene mucho a pescar por aquí. Ay, mira. Pasando. Wow, todo increíble. No me imaginaba. Mira qué tamaño de trucha. Y esa trucha no tiene nada de hormonas. Es natural. Increíble. De verdad, estoy muy sorprendido, chicos. La próxima les vamos a seguir en todas las rutas, creo. ¿Qué dice Shaggy? Sí, amigos. Síguenos para ir a más rutas juntos. Sí. A ver, amiga Nayeli. ¿Usted viendo esta trucha, cosa se te antojaría cocinar? Bueno, primeramente se me viene la trucha frita. También viene el asado de trucha. Y chilcanito. Viene, pues muchas platas podemos preparar con eso, ¿no? Ceviche. Imagínense comer un ceviche. Aquí en una zona bien, digamos, recomendable para quedarnos, ¿no? Está lleno de fauna y también de flora. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Excelente. También nos sirve como para acampar, ¿cierto? Claro, debemos acampar acá. Y mira, la trucha tiene muchos beneficios, ¿eh? Tiene muchas vitaminas, proteínas. Incluso que es natural. Mejor. Sí, recomendado. Así es. Así es que, amigos, todos los que nos están viendo, les esperamos por estos lugares. Y les recomendamos quedarse por aquí a venir a visitar estos hermosos lugares, ¿no? Para mí, esto... Claro, en este lugar me encantó. Más preámbulos, vamos a pescar. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos. ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ahora los vamos a pescar para poder hacerlo. Amigos, ayúdenme a pescar la trucha. Amigos, ayúdenme a pescar la trucha. Amigos, ayúdenme a pescar la trucha. ¿Por qué te gusta la cola, Chavi? ¿Por qué tiene más huesitos delgados? Aquí tenemos la tripa que también es la kiuka para pescar ¿Para pescar más? Para pescar más grande Miren amigos, aquí está la kiuka que ha comido Estos lombrices hemos pescado amigos, mira cuántos lombrices ha tragado se llevó uno Ahora hemos perdido Miren amigos, cuántos lombrices tiene cuántos lombrices de nosotros, ¿cuál es? Aquí están nosotros amigos los lombrices está roto Amigos, para pescarlo guardamos por acá un pejito Si quedó esta trucha Miren amigos, falta Mírame falta el globito ¿Te saca todo? Sí A ver, sácalo, yo voy a agarrar Mírame 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 Amigos, bueno, ahora vamos a llevar la leña para cocinar Mírame 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 Gracias por ver el video. Amigos, esta cocina estamos haciendo para poder ahumar nuestra trucha, porque si no la trucha se nos va a quemar. Una piedrita aquí la ponemos para que a este palo lo tunque cuando lo ahumamos para que no se caiga. Es como un soporte, ¿no? Ajá. Tenemos que asegurarlo muy bien entonces. Sí, esto tiene que estar muy seguro porque si no se cae el ahumado. Por un momento, cuando te enamoras, dicen que el viento deja de soplar. Por un segundo, cuando te enamoras. Y si no quedamos callados, la vida siempre será la misma, lelo, lelo. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma, no, no, no. Te quiero a mi lado, el resto de mi vida, por siempre prometo hacerte muy feliz. Contigo me quedo, el resto de mi vida, te pido la mano bajo el cielo de París. Dicen que el mundo deja de girar por un momento, cuando te enamoras. Amigos, como lo vean aquí tenemos el sal, el sal vamos a echarle, la trucha. No vamos a echar pimienta porque el condimento, la pimienta, esas cosas nos hacen daño. El sal le da sabor y es natural. Vamos a echarlo, amigos. Y si bailamos pegados, la vida no será la misma, no, 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 no. Te quiero a mi lado, el resto de mi vida. La vida no será la misma, no, 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 no. Yo estoy rico, amigos, ya cocina ya, falta un poco nada más. Algo natural es esto. Claro, porque lo hacemos sin aceite. Raise a glass and sing along, wave goodbye to the setting sun. Amigos, vengan a comer. Keep on keeping on. I'm going to stop and take some time to call some old friends of mine. Take the Harleys out for a ride. We'll hit the road and get away. Drink a beer with my old man. Start up a little rock and roll band. Get a tattoo because I can. Start living for today. I've always lived my life trying to impress the man. Overworked and underpaid is something I can't stand. Keep on keeping on. We know all we said and done. Find a strength to carry on. Just have a little phone. I'm going to turn on my favorite song. Raise a glass and sing along. Wave goodbye to the setting sun. And I'm gone. Keep on keeping on. Come Monday morning. I'll be up at 6 a.m. Counting down to 40 hours till I'm back at my weekend.